La cuarta por Raúl, ¿cómo te encuentras con tus compañeros de la escuadra? Dice bien, porque si no te matas, ¿no? Con Lloriño, mal. Ah, no, excusa, excusa, excusa. Grande Lloriño, grande. Bene, molto bene. Del primo giorno, pienso que con tutti i compañeros, ¿no? Ha estado un rapporto benísimo y pienso que habíamos, ¿no? Grandes compañeros. Gracias, Giorgiño. Giorgiño de più, ¿no? Gracias, Giorgiño. Giorgiño el migliore de todos.